Hola, soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural en la Universitat Politècnica de València, y en este vídeo voy a tratar uno de los aspectos a veces un poco más complicados cuando estudiamos la estereoisomería, concretamente en este caso, en moléculas con dos estereocentros. Nos vamos a centrar en el estudio de las formas meso. Veremos que en las formas meso hay ausencia de actividad óptica y entonces los objetivos del trabajo que vamos a hacer a través de este vídeo es en primer lugar identificar las distintas formas de isomería que hay en moléculas con dos estereocentros o carbonos asimétricos, pero lo vamos a referir a aquellas moléculas dos estereocentros tienen los mismos sustituyentes y posteriormente se justificará la ausencia de esa actividad óptica. Para ello partimos de un ejemplo muy representativo, es una sustancia muy muy conocida, característica de las uvas y del vino, que es el ácido tartárico. Concretamente, en su nomenclatura sistemática sería el 2,3-dihidroxibutano-4 carbonos-dioico. Bien, si representamos, por ejemplo, en este caso, en proyección de Fischer, este estereoisómero, podemos ver que tiene las configuraciones S, S, S. Recordemos las reglas de Cunningham de Prologue, tendríamos que en este estereocentro la prioridad la tendría el hidroxilo porque el oxígeno es el carbono directamente enlazado al estereocentro. A continuación, podríamos dudar entre el resto de la molécula y el grupo carboxilo, pero en el grupo carboxilo tenemos el carbono unido a través de un enlace doble y otro simple a átomos de oxígeno, mientras que aquí tenemos un carbono que está unido a otro carbono, a un hidrógeno y a un átomo de oxígeno. Por tanto, la prioridad vendría establecida de este modo, uno, dos y tres. Giro antihorario, configuración S. Del mismo modo podríamos razonar el resto de configuraciones. En este caso tendríamos las configuraciones opuestas, R, R. Bien, si comparamos las dos estructuras podemos observar fácilmente que son enantiómeros, son imágenes especulares no superponibles. Quedamos entonces que cuando las configuraciones en este caso son R, R y S, S, tenemos una relación de enantiómería. Cuando las configuraciones son, por ejemplo, R, R y R, S, es decir, cuando uno de los estereocentros no tiene la misma configuración, tendríamos estereoisómeros, pero que no son enantiómeros, por tanto serían diastereoisómeros. Fijémonos que en este estereocentro la configuración parece, nos lleva a pensar que son enantiómeros, pero en el otro estereocentro no, porque la configuración sería la misma. Por tanto, tendríamos en este caso una relación de diastereoisomería. Pero fijémonos ahora en que al dibujar las proyecciones de Fischer creamos una molécula con configuración, en principio, S, R y la otra, R, S. Si la representamos tridimensionalmente podemos pensar que son enantiómeros. En principio podemos ver que son imágenes especulares, ¿vale? Imágenes especulares. Luego veremos que en realidad sí son superponibles. Y son superponibles porque en realidad se trata de la misma molécula. La configuración S, R o R, S, da igual cuando los sustituyentes en cada estereocentro son los mismos, es una única molécula a la que denominamos forma meso. De hecho, si intentamos con los dos modelos superponer todos sus grupos funcionales, efectivamente podemos hacerlo perfectamente porque la molécula es la misma. Simplemente manejando los modelos es darle la vuelta y ver cómo coinciden. Bien, la propiedad importante desde el punto de vista de las propiedades físicas de la actividad óptica, de las formas meso, es que no tienen actividad óptica. Y no tienen actividad óptica porque realmente son moléculas con plano de simetría. En el caso del ácido tartárico lo podemos observar fácilmente, pero por ejemplo, aquí, en este 1,2-diodroxiciclopentano, también este sería el plano de simetría. También sería una forma meso. Fijémonos que tanto este carbono como este son estereocentros porque tienen cuatro sustituyentes distintos, pero esos sustituyentes son los mismos en cada estereocentro. Por tanto, también forma meso. Otra forma de razonar la ausencia de actividad óptica es admitir que hay una compensación intramolecular, es decir, que la actividad óptica de uno de los estereocentros queda compensada exactamente por la actividad óptica del otro. Bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como siempre, se para el vídeo, se realiza el ejercicio y a continuación se corrige. Vamos a representar en proyección de Fischer la forma meso del 2,4-dibromobutano. Bien, pues esta sería la representación en proyección de Fischer, RS, y el modelo tridimensional correspondiente. En resumen, hemos visto todos los posibles casos de estereisomería óptica cuando en una molécula de dos estereocentros los sustituyentes en cada estereocentro, en cada carbono simétrico, son los mismos. Y hemos constatado pues como la forma RS o SR posee plano de simetría y que por tanto no tiene actividad óptica.